Bueno, hoy estamos aquí en el Hogar Mi Ciudad, debido a las inclemencias del tiempo, porque en realidad la idea era hacerlo en el Salón M. Estamos con la primera actividad de varias que vendrán por delante hasta el día 15 de julio, que hagamos el cierre ese día, es el día de la no violencia al adulto mayor, y lo que empezamos a trabajar desde hoy son los derechos de los adultos mayores. Bueno, quisimos empezar con el derecho que yo considero personalmente que es el más importante, el derecho al esparcimiento, a la recreación y a hacer a lo que los adultos mayores les gusta, ya que el paso del tiempo los limita biológicamente, pero eso no quiere decir que ellos pierdan los derechos a hacer lo que han hecho toda la vida. Por eso esta actividad como puntapié inicial, que después iremos articulando con muchas otras que tenemos pensadas, y bueno, hasta llegar el 15 de junio con el Gran Cierre.